Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Que toda pera no está pensando Y se va a poner mejor Cuando te roce mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Recoyeca tú Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mi zona es bella que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la cumbia de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondido ¿Quién había? ¿Quién había? No importa ahora, damos B2B Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás besando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi labio Esto no es sentimental Bueno, no te voy a soltar Quiero quedarme guayando ¿Qué pasa, Gencho? Baby La nana del ventino, baby Twenty twenty three